de los congresos clave para la aprobación de la reforma, no porque falten votos de congresos estatales, sino por el significado del Tribunal del Poder Judicial local, es la Ciudad de México, donde el presidente del Tribunal de Justicia, Rafael Guerra, ha dicho que asumen la reforma al Poder Judicial sin problema y sin embargo ha habido ya protestas de algunos trabajadores que se manifiestan en sentido contrario. En este clima se va a votar hoy en el Congreso Capitalino, esta mañana la reforma al Poder Judicial y es nuestra compañera, nuestra colega, amiga Georgina Olson quien nos va a compartir la crónica en vivo desde el lugar de los hechos. Georgina, buenos días, qué gusto saludarte. Ivonne, me da muchísimo gusto saludarte. Decirte primero que nada que Don Celes está resguardado por ciento de granaderos, Ivonne, en los cuatro flancos, tanto la entrada a la calle Allende a Tacuba, fue difícil la entrada en la mañana, y recordar que estamos a solo dos calles de Jicoténcar, la antigua Casona, la antigua ciudad del Senado, y decirte que se ha vivido una mañana muy intensa, Ivonne, los diputados del PAN traen puestas unas playeras que dicen que sin justicia no hay futuro. Reforma al Poder Judicial, el Ejecutivo tendrá control absoluto del Poder Judicial, mientras que del lado de Morena afirman que esto es el inicio de la democratización de la justicia. Uno de los mejores discursos de esta mañana, Ivonne ha sido el de Ricardo Rubio, panista, quien dijo que hay cínicos que disfrazan de democratización la captura del Poder Judicial, y lo que se aprobó en el Senado de la República el día de ayer es la destrucción de uno de los cimientos del país y de la división de poderes. También argumentó que varios creen que con la simple votación de los jueces se va a transformar la justicia del país, y puso un ejemplo, el ejemplo de Bolivia, Ivonne, donde ya se estableció la elección de jueces por voto popular y dijo, fue un fracaso rotundo, la gente no salió a votar y participaron menos del 9% de los electores, y lo que pasa en Bolivia es que el gran ganador y el gobierno o el Poder Ejecutivo pudo imponer a los jueces a modo. Rubio hizo un llamado aquí en Don Celes, Ivonne, a los del Verde Ecologista, a que votaran en contra de la reforma y también a la bancada del PRD, que encabeza Nora Arias, y el coordinador de la bancada del Verde, Jesús Desma, le dijo, no podemos traicionar las promesas de campaña, cinco millones de personas votaron por nosotros en la Ciudad de México, y pues les prometimos que íbamos a ir a favor de la reforma del Poder Judicial. Nora Arias hizo mutis, no le contestó nada, y si yo aquí... Ha habido gritos de los dos lados, del lado de la bancada de Morena, una grita judicial es una petición del pueblo, una petición popular, y del lado del PAN gritan continuamente, no pasará, no pasará. Y en medio de estas circunstancias, sube a tribuna Patricia Urriza, Movimiento Ciudadano, ella le recuerda a Morena, que pues tienen siete curules que obtuvieron por la mala, que les dieron por la mala en el Tribunal Electoral, y les dice, ¿por qué se esconden? ¿Por qué si confían tanto en la reforma del Poder Judicial, se esconden? ¿Por qué algunos de ustedes durmieron aquí? Se dice en los papillos de Don Celes, que varios legisladores de Morena pasaron aquí la noche, Ivonne, para no tener ningún problema para entrar. Y además, querida Georgina, qué fuerte que hayan, viendo lo que sucedió en Colima, Baja California, protestas de trabajadores del Poder Judicial, hayan pues cercado de esa manera el Congreso capitalino, y quizás sería una de las pocas escenas donde no pudieron llegar los trabajadores afectados, que se dicen afectados por esta reforma. Es que de verdad, Ivonne, no hay ninguna proporción entre el número de granaderos que están cercando. Busca otro nombre, porque los granaderos desaparecieron. Ah, perdóname, dije que se me olvidó, que ya no existían. Entonces, ya no los estamos imaginando, Ivonne. Por favor. Los estamos imaginando, pero son cientos, Ivonne. Y los que llegamos hoy aquí a trabajar, pues somos como la tercera parte, ¿no?, de los granaderos. Entonces, ya no entiendo nada. La verdad es que... O sea, que hay más personas que custodian el lugar que quienes están habitando el lugar custodiado. Esa es la descripción perfecta. Así es la cosa aquí adentro. Y luego pasa aquí una cosa paradójica, que bueno, pues ni modo, la verdad sea dicha. Estaba dando un muy buen discurso a Patricio Riza, de muy ciudadano, diciendo que, reclamándole a Morena, por qué no escuchaban a los jóvenes, por qué no escuchaban a los trabajadores del Poder Judicial, cuando se levanta de su curu la diputada del PAN, Frida Guillén, y le tengo una pregunta. Recuerda que el senador Daniel Barreda, de tu partido, de Morena Ciudadano, pues no llegó a votar el Senado, ¿no?, y no han podido explicar qué fue lo que pasó. Uf, qué fuerte. Gracias. Gracias, Georgina, por esta crónica.